bien en primer lugar el primer concepto que tenemos que que revisar acá es lo que tiene que ver con lo que se denomina el ciclo de vida de un sistema de que hablamos cuando hablamos de ciclo de vida de un sistema bueno concretamente de pensar en cuáles son las etapas por la que evoluciona el sistema a lo largo de su existencia desde su concepción hasta su retirada de servicio esto ayuda de alguna manera a organizar el desarrollo decimos y gestión de los sistemas cuando nosotros vamos a ir viendo cuáles son las etapas y vamos a ejemplificar un poquito pero de alguna manera esto tiene como la idea de decir a ver si ya hemos invertido mucho en este sistema y vemos que no nos da por ejemplo las soluciones que queremos en una de esas lo que no estamos haciendo es pensar que el ciclo de vida ya está agotado eso es un poco la idea muy macro de lo que implica pensar las etapas está o quizá tenemos que pensar también que si tomamos la decisión de generar un sistema medida por ejemplo para un negocio para una organización entender que estamos en una etapa inicial también va a hacer que las ansiedades respecto del funcionamiento de ese sistema también bajen en relación a entender de que va a tener errores va a tener cuestiones que ajustar bueno y un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con entender que efectivamente los ciclos los sistemas tienen un ciclo de vida avanzamos un poquito ahí aparece básicamente cuatro grandes etapas que al igual que sucede con un montón de otras cuestiones que implican desarrollos dentro de una organización van desde una etapa de planificación y diseño hasta una etapa de implementación y mantenimiento nosotros ahora estamos trabajando con un cliente en lo que es muy de a poco y no tan de a poco en esto de hablar a veces de las ansiedades que se presentan en el desarrollo de un sistema medida para una distribuidora es bueno por supuesto incluye todas estas etapas y lo vamos a utilizar a veces de ejemplo porque viene bien pensar justamente en una etapa de planificación implica que quien generalmente está a cargo en este caso el el contacto directo es el dueño quien está a cargo está proyectando la manera en la que quiere trabajar estas personas son un grupo de que se ha asociado un grupo de personas que se ha asociado para trabajar y compran una distribuidora que ya estaba en marcha no pero que venía un poco complicada porque el dueño anterior bueno se había enfermado hay toda una situación ahí muy muy compleja muy compleja no pero propia de los negocios y del ciclo de vida de los negocios y cuando comienzan a pensar la manera en la que quieren trabajar obviamente una de las primeras cuestiones que ven como estrategia como estratégica es tener un sistema que le permita en un rubro tan complejo como es una distribuidora que tiene un sinfín de artículos de categorías de artículos de rubros de sub rubros de grupos etcétera etcétera si no se sistematiza lo que se lleva es a administrar mal el stock a tener faltantes de mercadería a tener mercadería que se arruina por el paso del tiempo y un montón de otras situaciones que hacen que termine derivando en una pérdida económica y en el desaprovechamiento y mala gestión de un de determinados negocios entonces evidentemente se separan estas personas en términos de la planificación de su negocio en la primera etapa del ciclo de vida de un sistema y se tenemos que vernos dentro de y es interesante como como se vio tenemos que vernos hoy resolviendo situaciones muy coyunturales y operativas como es poder generar una un ingreso ágil de los pedidos a un sistema de información y que esos pedidos nos lleve a armar el despacho diario de mercadería como hay productos perecederos viajan con frío y todos los días hay entregas o dos o tres entregas en el transcurso del día pero además queremos planificándonos y pensando en lo que queremos a futuro queremos también tener una posibilidad de venderle al público ya no solamente a los mayoristas venderle a un público final por internet entonces ahí de pronto cambia absolutamente la concepción del sistema y se planifica efectivamente lo que se quiere entonces decimos que esta primera etapa del ciclo de vida es una etapa fundamental en relación y hace mucho la falta la mirada estratégica del negocio en relación a qué es lo que se quiere a futuro y como el sistema de información que probablemente hoy tenga la posibilidad de contribuir en todas las áreas del negocio por el despliegue que han tenido de los sistemas cómo pueden contribuir al desarrollo entonces hoy en el caso en el ejemplo que estamos dando estamos pensando en una coyuntura que implica administrar un stock y estamos pensando en un mediano plazo que implica que desde el mismo sistema se haga ecommerce entonces esos desafíos de planificación son lo que vuelven a esta etapa de la así del ciclo de vida del sistema muy importante porque si no se pensarán esas cosas de inicio después comienza se pueden hacer seguramente se puede hacer pero comienza a ver como muchos parches en el sistema y eso genera por supuesto muchos problemas que si se hubiese diseñado inicialmente y cuando hablo de diseñado inicialmente quiere decir que una vez que se definen los vamos a usar acá el puntero una vez que se definen la desde la etapa de planificación cuáles son los ejes fundamentales comienza esta etapa de diseño que lo que nos va a permitir justamente es poder analizar las funcionalidades del sistema dentro de la organización y ahí hay toda otra etapa y ahora vamos a charlar en particular que es muy interesante y donde seamos gente de sistemas o seamos profesionales en ciencias económicas vamos a trabajar fuertemente en esta etapa lo que nos va a permitir es poder entender todo lo inherente a cómo trabajar con el sistema desde lo que el sistema tiene que hacer propiamente dicho lo que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo y eso va a modificar totalmente todo el diseño que sea y acá hay algo que ya lo vamos a ir charlando pero algo que es muy interesante que es que en verdad la tecnología y la forma en la que evoluciona la tecnología está haciendo que haya hace muchos años no pero se nota cada vez más está haciendo que los diseños también que se vean fuertemente afectado yo recuerdo cuando empezamos a hablar con estas personas y en verdad es probablemente esto suceda siempre te plantean cuestiones tales como mirando esta computadora no anda también o si es necesario esta computadora llevarla para instalar algo y en verdad cuando nosotros pensamos hoy diseños de sistemas estamos pensando todos diseños de sistemas que se ejecutan en un servidor en la nube de modo que en verdad lo único que necesita a alguien para ejecutar ese sistema o es un buen celular o es una compu que se pueda conectar internet y listo entonces eso afecta muchísimo el diseño porque a partir de ahí se abren toda una ventana de oportunidades que están ligadas exclusivamente a la tecnología con la cual se está desarrollando hoy en día un sistema de información entonces esta etapa de diseño afectada por las tecnologías es importante y finalmente vendrán que luego lo veremos lo que es implantación y mantenimiento